Una ráfaga de viento registrada en Jichang, en Hubei, China, levantó la carpa de un restaurante que se encontraba al aire libre, llevando consigo personal del lugar que trató de evitar que el techo saliera volando. A través de Twitter se difundió este video que fue captado por comensales, en donde se muestra cómo los fuertes vientos azotan el techo del restaurante, mientras que algunos empleados sujetan los tubos de la carpa para evitar que se vuele. Sin embargo, su fuerza no fue suficiente, ya que el vendaval terminó levantando la estructura metálica del restaurante junto a cuatro trabajadores. De acuerdo con diferentes medios locales, a pesar de que no hubo víctimas fatales, quienes fueron levantados por el viento con todo y la carpa sufrieron múltiples heridas al momento de la caída. La agencia china Xinhua informó que el país asiático emitió una alerta amarilla por las fuertes tormentas que están azotando a la región. Acompañadas de vendavales y granizadas, estarían afectando varias regiones del país asiático.